Más de las razones Siente, si la suerte me odia Y le pido disculpas, pero no sientas una Yo voy a dejar de irme a una flor Y ir al amor, no toque mi puerta Y ya no estoy en casa, y no vuelvo a mañana A mi corazón, ya fue de vacaciones Y fui de vacaciones, de todos los amores Y ir al amor, no toque mi vida Y ya no estoy en casa, y ya se me dirá Cuéntale las razones Y ya no estoy en casa, y ya se me dirá Y ir al amor, no toque mi puerta Y ya no estoy en casa, y no vuelvo a mañana A mi corazón, ya fue de vacaciones Y fui de vacaciones, de todos los amores Y ir al amor, no toque mi puerta Y ya no estoy en casa, y ya de vacaciones Ué ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!